Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra última sesión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal con el módulo 8 Gobierno Abierto. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos dar en su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández y de igual forma me permito presentar a mis compañeros el licenciado Aurelio Toriz Escalona, director de desarrollo jurídico y a Santiago Sánchez Lima, jefe de departamento de estudios de las haciendas locales. En este sentido daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, nuestro INAFED, que pertenece a la Secretaría de Gobernación y por lo mismo también en nombre de la Secretaría de Gobernación, celebramos que un número muy significativo de personas en todo el país hayan considerado conveniente destinar unos minutos de su tiempo para escuchar la explicación sobre lo esencial de este módulo ocho de la guía consultiva de desempeño municipal que lleva el título de gobierno abierto. Como saben, la mayoría de las personas que nos acompañan, la guía consultiva tiene ocho segmentos, ocho módulos que han ido siendo explicados, cada uno de ellos con cobertura nacional y hoy toca al cierre de las explicaciones porque corresponde al último de los módulos, al octavo. Durante febrero y marzo nos hemos ocupado de los demás y hoy, en esta fecha, nos toca explicar el módulo ocho, gobierno abierto. Como ustedes saben, la guía consultiva no es solamente una herramienta que contenga o que comparta conocimientos y explicaciones a las autoridades municipales, que ofrezca mejores soluciones a las problemáticas y los retos, sino que además tiene la virtud de ser medible, lo que es muy importante, porque coloca los deseos, los sueños, las aspiraciones, los programas, en condiciones de ser evaluado. Por lo tanto, hay indicadores tanto de gestión como de desempeño que tenemos que observar. En lo que hace a gobierno abierto, los dos compañeros que ha descrito nuestra compañera, tanto Aurelio Toriz, como Santiago Sánchez Lima, nos lo van a explicar con detalle, pero su servidor, en términos muy generales, diré que es una explicación absolutamente acorde con los tiempos que corren en la revisión y mejoramiento de lo que entendemos por democracia en los tiempos modernos, en el mundo, no solamente en México. Y ello me obliga a hacer una pequeña alusión a la historia de la democracia, como sabe cualquier persona. Los gobiernos que han existido en la tierra, pues no todos han sido democráticos. Ha habido gobiernos despóticos, tiranías, faraónicas, reyes, que pensaban, sostenían, igual que el pueblo, que su poder provenía de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Un buen día empezó a aparecer en la mente humana la necesidad de ser representados y eso condujo a lo que llamamos democracia representativa. Ser representados. Como no siempre hubo GPS, ni teléfonos celulares, ni teléfonos, para poder gobernar amplias extensiones territoriales y salvar las dificultades geográficas, ríos, montañas, distancias enormes. La gente que quería hacer sentir su voluntad en el gobierno designaba representantes. Que alguien lleve nuestra voz allá donde se van a decidir las cosas. Hice eso, pero esos representantes, los primeros que hubo, básicamente se podría subrayar la revolución americana y la revolución francesa, pero en la francesa llevaban un mandato acotado. ¿Qué quiere decir eso? Se escogía a un representante y se le decía, cuando se trate tal problema, tú vas a votar así, no de otra manera. Era lo más parecido a un poder individual como existe en el derecho civil. No vas a votar de otra manera. Entonces, más que un representante, la persona elegida era un mensajero, por no decir un cartero, que iba a llevar esa opinión y no otra. Con el tiempo, cuando se preguntaron los representantes, vieron que surgían problemas que no tenían previstos. No tenían, por lo tanto, instrucciones para resolver en un sentido o en otro. Y entonces, surgió en el mundo gradualmente, y a costa de muchas dificultades y mucha sangre, lo que llamamos democracia representante. Sí, este pueblo te elige a ti, pero no para que lleves un mandato acotado, cerrado, no para que seas un cartero, sino para que nos representante. Porque tú nos conoces, vives aquí, y entiendes bien cuáles son nuestros problemas. Cuando surja algo que no está previsto, te autorizamos para que tú resuelvas. Bien, fue un gran adelanto, pero no suficiente. La realidad en este mundo hipercomunicado que tenemos el día de hoy, está abriendo las puertas gradualmente. Hace cuenta que oyeras un tamborcillo, su redoble a la distancia, muy lejos. Pero cada vez ese redoble es más intenso. Es el anuncio de lo que llamamos democracia participativa. Ya no es solo un mandato acotado que quedó superado. Tampoco el representativo es suficiente. Ahora, lo que llamamos gobierno abierto, y de lo que van a hablar nuestros estimables amigos y colaboradores, es otra cosa. va a transformarse con el tiempo. Pero para decirlo con muy pocas palabras, se diría que es pasar de gobernar al pueblo, luego gobernar para el pueblo, representándolo. El llamado de la contemporaneidad, lo que nos dice es que hay que gobernar con el pueblo. Hay cosas que ya lo representan. Hacerlo participar en su opinión sobre servicios públicos, las obras públicas en general. Hay ensayos de presupuestos participativos, los consejos vecinales, consejos comunales, y lo que todos conocemos, las consultas públicas, los referéndum. Hay la necesidad de no gobernar, como se ha dicho, ustedes han oído esta expresión muchas veces. No solo gobernar con las puertas abiertas, no amurallarse en una oficina o en un escritorio, sino gobernar junto con la gente. En pocas palabras, aunque hay muchos elementos técnicos y detalles que hay que cuidar, eso es lo que significa, en el fondo, el tema de gobierno abierto del que nos van a hablar, tanto Aurelio como Santiago. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho el mensaje por parte de nuestro coordinador y licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, queremos invitar a las y los participantes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión en Facebook Live, a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con mucho gusto daremos lector y seguimiento. Sin más por el momento, me permito ceder los micrófonos a mis compañeros, el licenciado Aurelio Toriz y a Santiago Sánchez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Pues bienvenidos todas y todos para este pequeño curso que vamos a dar sobre el módulo 8 de la guía consultiva referente a gobierno abierto. Vamos a hacer una pequeña presentación que nos permita irnos guiando acerca de lo que vamos a platicar, lo que es relativo a gobierno abierto. Ahí se ve bien, ¿verdad, Leslie? La apreciamos bien, Aurelio. Ok, muchas gracias. Bueno, como ven, es el último módulo del módulo 8 de gobierno abierto, que vamos a dar una pequeña explicación de qué significa esto de gobierno abierto para efectos de darle cumplimiento a la guía consultiva, en la cual la mayoría de los funcionarios públicos municipales se encuentran insertos y que espero que sea de gran utilidad para llevar a cabo todo lo requerido dentro de esta guía consultiva. Sin embargo, este tema de gobierno abierto no es nada más para darle cumplimiento al módulo 8. Es para que los funcionarios que participan en este curso tomen en cuenta qué significa esto de gobierno abierto y para qué nos va a servir dentro del desarrollo de nuestra administración municipal. Si bien es cierto que el objetivo es explicar lo que significa gobierno abierto para complementar este proceso de la guía consultiva, también podemos apreciar que temas de relevancia como transparencia, participación ciudadana, ética pública, nos va a permitir lograr un mejor desarrollo dentro de la administración. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos la información y que podemos darla a la población, hay que saber cómo la vamos a almacenar, qué información debemos de entregar a la ciudadanía y por qué la debemos de entregar. Hay un párrafo aquí que tenemos que nos indica que si antes la transparencia implicaba abrir las ventanas del gobierno a la sociedad, gobierno abierto significa abrir las puertas también. ¿Puede ser que esta sea la solución para lograr un mejor, digamos, implicar más a la sociedad dentro de la toma de decisiones en los municipios que permitan solucionar problemas, no agrandarlos más? Y esto de gobierno abierto no crean ustedes que son decisiones, digamos, a las propias de los funcionarios. No, existe toda una legislación que autoriza a los gobiernos municipales a transparentar su información. Todo aquello que sea de utilidad pública debe de estar expuesta para que la sociedad la pueda consultar. En esa medida, pues tenemos que nosotros buscar esa solución. Primero, por ejemplo, si tenemos un proyecto político, pues hay que sujetarlo a la elección de la ciudadanía para ver si es correcto lo que estamos haciendo. A lo mejor con la opinión de la sociedad nos permite mejorarlo y darle solución a los problemas. En esa medida, nosotros tenemos que las organizaciones públicas municipales van a establecer prioridades con ciertas estrategias y cuáles van a ser los objetivos y metas de esos proyectos políticos que tienen. Aquí hay que envolver un poquito a lo que se llama el Plan Municipal de Desarrollo. Porque ahí están sus objetivos de ustedes como autoridades municipales. Si ya vemos que tenemos esto, nosotros ya no podemos caer en esa etapa de opacidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no informamos en cómo vamos a sustentar esas decisiones, puede ser que nuestros propios proyectos sean incorrectos. Caemos en esa posibilidad. Por eso es importante la consulta de la sociedad. ¿En dónde vamos a aplicar este proyecto y cómo lo vamos a transparentar? ¿Qué va a pasar si nosotros estamos haciendo una simulación? Es decir, hacemos como que estamos creando criterios de los ciudadanos para los proyectos políticos que tenemos. Eso sería lo contrario a lo que estamos viendo del otro lado que explicamos, que es una elección, aplicar el Plan Municipal de Desarrollo y no caer en una opacidad. Si nosotros excluimos a la ciudadanía, pues es probable que no tengamos los resultados adecuados o los resultados que nosotros vamos a querer. Y entonces vamos a caer en problemas. ¿Por qué? Porque los proyectos que nosotros presentamos pues no van a ser tan aceptados por la misma sociedad en virtud de que no cumplen ciertas expectativas de la corrección de problemas que se generan dentro de los municipios. Ahora por eso debemos de abrir nuestro gobierno con la información. ¿Qué vamos a lograr con esto? Generar confianza en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad ve que los proyectos políticos que se están realizando dentro del municipio se encuentran expuestos para su consulta. Entonces vemos que el gobierno abierto podemos definirlo que es un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientados a la solución de los problemas públicos con base en la transparencia. Al mismo tiempo tenemos que involucrar la participación de la ciudadanía y finalmente rendir cuentas de lo que estamos realizando. Entonces el gobierno abierto es un medio para solución de problemas públicos. Porque, vuelvo a reiterar, estamos involucrando a la sociedad para la toma de decisiones. y en estas pequeñas gráficas nos percatamos que los datos abiertos que se encuentran disponibles a la sociedad son muy mínimos. Estas son unas tablas de gobierno abierto que han sido sacadas a través de encuestas, a través de mediciones que nos permitan saber qué cantidad de información se encuentra disponible al público. En esa medida nosotros como gobiernos municipales podemos incrementar todo aquello que nos permita hacer una buena acción gubernamental dentro de nuestro territorio municipal. Para ello debemos de comenzar con la transparencia. Y este es un medio de acceso a la información. y si nosotros vemos en la parte de la guía tenemos cuatro pequeños incisos que es reglamento municipal de transparencia. Recuerden que si nosotros vamos a usar la unidad de transparencia que debemos de tener integrada en nuestros municipios pues hay que reglamentarla porque es una unidad administrativa que se encuentra dentro de la organización municipal. Debemos tener nuestro programa de transparencia y acceso a la información pública. Debemos mejorar también la eficacia en cómo damos atención a esas solicitudes de acceso a la información y finalmente cumplir nuestras obligaciones de transparencia. es decir esto está por mandato de ley no es que el municipio por sí solo haya querido transparentar todo no sino que existe todo un gabaje un bagaje perdón de leyes de reglamentos que al final de cuentas nos están obligando a nosotros como municipios a transparentar nuestra información darle acceso a quien la solicite y eso es lo que tenemos que mejorar mientras nosotros le demos acceso de información a la población la población puede cuestionar puede tomar sus decisiones puede conocer los proyectos políticos que tengan dentro del municipio entonces como nos damos cuenta estamos iniciando en gobierno abierto con la transparencia de la información y si nosotros revisamos en aspectos constitucionales el derecho a la información está garantizada dentro de la constitución en su artículo sexto es decir la misma constitución nos dice que tenemos derecho a la información de ahí podemos revisar la ley general de transparencia y acceso a la información pública y nos va a reiterar que también tenemos derecho al acceso a la información en posición de cualquier autoridad ya sea federal estatal o municipal entonces ya nos percatamos que nos que tenemos medios jurídicos para hacer cumplir esto y lo que menos debemos de esperar nosotros como autoridades municipales es que nos comiencen a recurrir mediante medios jurídicos para dar acceso a la información ¿quiénes están obligados? pues todo aquel sujeto que tiene la información toda aquella autoridad nos encontramos obligados a proporcionarla somos servidores públicos somos ente público por lo tanto el acceso a la información es un derecho de los ciudadanos ¿cuál es nuestra obligación como autoridad municipal? Primero vamos a constituir ya sea un comité de transparencia una unidad de transparencia para vigilar el correcto funcionamiento de la normatividad interna ello quiere decir que aplicando las leyes federales estatales o reglamentos municipales recuerden que la información que se proporciona debe de ser única y exclusivamente para quien lo solicite protegiendo todos aquellos datos sensibles que afecten a terceras personas solamente se va a entregar información pública en otra parte nos dicen que los titulares deben de contar con experiencia hay ocasiones en que los titulares de estas unidades no cuentan con mucha experiencia en cuanto al manejo de la información pero eso no es un medio de que nos nos permita cerrarle el paso para proporcionar la información lo que tiene que hacer ese funcionario es capacitarse y ahí va a encontrar la solución para poder desempeñar ese puesto porque aquí también nos dice que debemos una capacitación continua y especializada es lo que debemos de tener nosotros como obligaciones dentro de las unidades de transparencia lo importantísimo que viene en esta parte es mantener o constituir actualizados nuestros sistemas de archivo y por ello es importante que los municipios tengan sus archivos ordenados actualizados y en la medida que generen sus reglamentos de archivo se podrán dar cuenta la obligación y la importancia que tiene esta pequeña unidad de almacenamiento de información para mejorar el acceso a la información debemos tener accesos perdón formatos abiertos y accesibles hay que publicar también las obligaciones de transparencia y finalmente difundir en forma proactivamente la información de interés público hay información que no hay necesidad de que nos la requieran a través de una unidad de transparencia hay información que está libre de acceso al público muchos o casi la mayoría de los municipios es muy raro el que no tenga un portal en internet en el cual pueda encontrar la información que requiere o que necesite dice aspectos relevantes de la información por lo general los datos los aspectos relevantes es que los datos deben de ser accesibles integrales gratuitos este es un punto muy importante y les voy a decir por qué hace un no recuerdo si el año pasado o hace dos años por ahí salió una jurisprudencia si no estoy mal en la cual se obligaba a que la información que proporcionaran a través de las unidades de transparencia debe de ser gratuita ¿por qué fue esto? por motivos de que algún municipio sin decir nombres cobraba por dar la información en copias certificadas entonces si hablamos de gratuitidad pues debemos de proporcionar la información que nosotros tengamos no debemos de discriminar porque entonces estamos en contra de la constitución y la información debe de ser de libre uso algunos de las características relevantes de esto de libre uso ¿por qué? porque no toda la información que se se requiere de las unidades de transparencia son para efectos de saber qué se está haciendo muchas veces son para efectos de investigaciones académicas ahora ¿cómo vamos a tener estos documentos? los documentos deben de estar ya sea por medios escritos impresos audios visuales electrónicos o por medio de aparatos informáticos es decir por medios de almacenamientos es como lo podemos hacer o lo podemos entregar pues no debemos de restringir la información o restringirla vamos a cuidar solamente aquellos datos sensibles protección de datos eso sí porque la misma ley lo pide que así sea eso es es para no afectar a terceros interesados dentro de este asunto de la información la incidencia en la administración pública la competencia directiva organizaciones producción de información participación ciudadana con una comunicación de doble vía importante si nosotros ofrecemos la información al público tengan la plena seguridad que lo que menos van a tener es solicitudes en la unidad de transparencia entre mejor nosotros la tengamos abierta y disponible para el público los requerimientos van a ser menores aquí le doy el uso de la voz a mi compañero Santiago para que nos explique este ejemplo que tenemos en pantalla adelante Santiago muchas gracias licenciado Aurelio buenas tardes a todas a todos pues después de esta exposición del marco teórico sobre el gobierno abierto nos ha presentado el licenciado Aurelio vamos a pasar a ver cómo lo aterrizamos cómo lo aplicamos en la guía consultiva de desempeño municipal para los que no colocan la guía consultiva les comento que la guía está basada en indicadores tanto de gestión como de desempeño partimos del principio de que lo que no se identifica no se puede medir y si no se mide no se puede mejorar y si no se mejora normalmente se deteriora entonces vamos a revisar un indicador de desempeño como aquí lo podemos ver en la pantalla y nos habla de qué estamos haciendo como municipio en el cumplimiento de obligaciones de transparencia aquí podemos ver entre paréntesis que es un indicador de revisión anual es decir cada año independientemente que sea un óptimo vamos a estar actualizando y revisando cómo estamos en este cumplimiento de obligaciones de transparencia también podemos ver en la en esta lámina que tiene un método de cálculo entonces aquí cómo sabemos estamos cumpliendo con las obligaciones de transparencia pues es sencillo nos piden dos variables la primera variable es el número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas que está en nuestro portal de transparencia municipal y la variable dos nos habla del total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación es decir como sujetos obligados que tenemos que transparentar y poner en nuestra página de transparencia municipal y entonces obteniendo estos datos la variable uno la variable dos aplicamos un método de cálculo muy sencillo que dice así número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas entre el total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación y esto lo vamos a multiplicar por cien para tener un porcentaje si ustedes tienen más del noventa por ciento será una situación en óptimo si tienen entre cincuenta y noventa estarán en proceso y menos de cincuenta estarán en reza así es como funciona este los indicadores de desempeño en la guía consultiva y para mayor información los invito que consulten nuestra página aquí la voy a poner en el chat este y ahí viene toda la información esto se tuvo del cuaderno de trabajo que ustedes pueden descargar sin mayor complicación adelante licenciado muchas gracias bien ahora vamos a ver la participación de la ciudadana de la ciudadanía lo que buscamos con esto es que el municipio debe de tener esa capacidad institucional para incorporar las propuestas de los ciudadanos yo creo que todos los municipios hacen esto siempre hay en todos los municipios pequeños grupos consejos o como dijo el coordinador ya sean de consejos comunitarios o consejos este dentro del municipio que lo que hacen es hacer propuestas y en ese en ese sentido la guía tiene dos partes en cuanto a la participación ciudadana cuáles son los mecanismos para atender las propuestas y que seguimiento y atención de las propuestas ciudadanas se le están dando o sea cómo vamos a atender esas propuestas y cuál es el camino o el proceso que estamos realizando para atender esas propuestas lo que se busca es involucrar a la ciudadanía para lograr un mejor desempeño de los gobiernos municipales hace rato les comentaba que en la medida que nosotros como autoridades municipales demos esa oportunidad de que las personas contribuyan con nuevas ideas y algunas experiencias que nos ayuden a mejorar nuestro gobierno yo considero que el avance de los proyectos políticos que tienen contemplados dentro del plan municipal de desarrollo se podrán llevar a cabo con mayor eficacia por qué porque ahora lo que estamos buscando es un gobierno conjunto con la sociedad no se busca un gobierno independiente se busca involucrar a la sociedad que participe porque esa participación nos podrá ayudar a mejorar la toma de decisiones a darles mejor solución a un tema en específico ya sea en la prestación de servicios ya sea en medidas de gobernabilidad la información que ellos les proporciona va a ayudar a acrecentar a la solución de un problema siempre siempre gobierno y sociedad no deben de estar separados al contrario deben de trabajar en conjunto cada día más para que sea una solución de un conflicto en conjunto gobierno y sociedad para lograr la participación de la ciudadanía tenemos que contemplar tres pasos importantes primero la planeación participativa cómo lo vamos a hacer cómo qué vamos a planear para hacerlo lo más importante es definir el problema cuál es el problema público qué está ocasionando y cuáles son sus causas eso es lo que tenemos que ver una vez que ya hayamos definido eso tenemos que convocar a la sociedad en donde está afectando ese problema para escuchar para lograr generar nuevas ideas que permitan solucionar una vez que logremos este consenso ahora sí podemos tomar decisiones porque ya estamos planeando y lo que vamos a hacer es ordenar esos problemas en la importancia para poder solucionar los que tengan una mayor afectación a la sociedad de mayor a menor y eso nos va a dar la satisfacción de que nuestro gobierno municipal está logrando involucrar a la sociedad para poder dar solución a los problemas después después tenemos que a la contraloría social que aquí nos dice que es un mecanismo al alcance de la ciudadanía pero que va a estar como líder el municipio es decir el municipio maneja esta parte de la contraloría social porque está contemplado dentro de la ley de una ley que es la ley general de desarrollo social ¿cuáles son sus beneficios? pues esto va a establecer los compromisos va a ayudar a fortalecer esa participación de la sociedad que esos programas sociales cumplan su objetivo se van a diseñar estrategias para lograr que esos programas lleguen a donde están los problemas sociales y finalmente nos va a dar mayor información de cómo se ejerce el presupuesto de ese programa social por eso es importante que esta parte de la contraloría social cumpla con su obligación para la cual está encomendada y al final vamos a hacer una evaluación específica de ese problema porque ustedes mejor que yo podrán saber que al final de la solución de un problema no todos quedan conformes unos están contentos otros están molestos porque no cumplieron sus expectativas según las opiniones de la sociedad y para eso tenemos que establecer medios que permitan recopilar el por qué no se logró la solución o por qué la solución de ese problema no logró la satisfacción de todos los involucrados entonces hay que buscar medios que nos permitan evaluar ese tipo de inconformidades después tenemos que buscar la colaboración es decir que todos integrantes del gobierno haya una coparticipación para lograr que se va a lograr con esto una mejor administración o mejorar la administración municipal para poder crear espacios con la sociedad que nos permitan mejorar en la toma de decisiones esto es muy importante es una retroalimentación dentro del aparato administrativo municipal para entender esto le doy la palabra a mi compañero para que nos explique este ejemplo relacionado con la guía consultiva muchas gracias licenciado pues la guía consultiva para atender este tema de seguimiento y atención a las propuestas ciudadanas sabemos que como gobierno debemos escuchar las demandas ciudadanas y atenderlas por supuesto pero como podemos saber cuál es la situación que guarda nuestro municipio en este tema aquí vemos un ejemplo del indicador ocho punto dos punto dos que habla del seguimiento y atención de las propuestas ciudadanas este es un indicador también de revisión anual independientemente que alcance el óptimo y vamos a ver que este esquema que es el hay un elemento que se solicita que es el esquema para que la propuesta sea considerada por el equipo directivo del municipio es decir que la que una solicitud de uno o unos ciudadanos sea atendida de manera efectiva y con seguimiento otro de los elementos es el mecanismo o procedimiento para que la propuesta sea considerada en un proceso institucional y por último otro elemento que es un informe de resultado en el cual se señala el número de propuestas atendidas en el año en curso si le damos a la siguiente por favor licenciado Aurelio claro que sí gracias y entonces aquí nos dice que se deberán presentar lineamientos y manuales de procedimiento que o en donde se describan los mecanismos de atención a estas propuestas otros de las de los puntos que se tiene que reafirmar es que el informe de resultados debe incluir obviamente los resultados y los acuerdos que se han generado para mejorar estas áreas de oportunidad que se han identificado por medio de los mecanismos por eso los mecanismos pues hay muchos mecanismos para escuchar a los ciudadanos como puede ser un día de la semana me refiero a mercado ciudadano prueba de ciudadano algún puzón donde se se puedan recibir algunas solicitudes de los ciudadanos o atender alguna problema y entonces ese es un ejemplo de un indicador de gestión es por el momento es todo muchas gracias y después tenemos el otro la otra parte que es ética pública este es un punto importantísimo porque lo que busca es que los ciudadanos perdón que los funcionarios municipales desempeñen sus funciones atendiendo los principios de legalidad honradez lealtad imparcialidad y eficiencia y para ello tenemos en el punto ocho punto tres lo que es ética pública dentro de la guía consultiva al código de ética de los servidores públicos municipales que es un documento que el municipio tiene que haber elaborado para orientar a sus funcionarios a efectos de que se cumplan estos principios que mencionamos anteriormente y como segundo punto aquí tenemos la difusión y capacitación sobre el código de ética todos todos los municipios deben de tener su código de ética porque esto emana de la constitución y ahorita lo vamos a ver porque primero que es la ética para mí la ética yo lo puedo resumir en valores del servicio público para mí eso sería nada más la ética valores del servicio público es decir el funcionario tiene que cumplir con aquellos valores que se deben de inculcar dentro de su desempeño funcional en la administración esos principios que vimos anteriormente que son legalidad honradez lealtad imparcialidad y eficiencia esos son los valores de servicio público ¿de dónde emana esto? si nosotros revisamos el artículo 108 constitucional nos dice quiénes son los servidores públicos y qué debemos de hacer de ahí emana esos valores ¿qué es un servidor público? pues es una persona que desempeña una función dentro de la administración federal estatal o municipal pero este artículo 108 recae en otros artículos que es el artículo segundo de la ley general del sistema nacional anticorrupción porque aquí también nos dice que este artículo es fomentar y difundir una cultura de integridad en el servicio público y también nos permite definir que los municipios van a establecer políticas eficaces de ética pública y en el artículo quinto de la ley general del sistema nacional anticorrupción dice que los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del estado en su conjunto y nos vuelve a decir y la actuación ética y responsable de cada servidor público es decir la ética no salió por algún invento de alguna organización de alguna secretaría de algún municipio no se encuentra contemplado dentro de nuestra legislación por lo tanto hay que darle cumplimiento a esa legislación y fomentar los valores en los cuales se deban de desempeñar nuestros funcionarios públicos ¿Cómo vamos a lograr esos valores en el código de ética? Primero hay que inculcarlos ¿Cómo los vamos a inculcar con la capacitación? es decir valores más principios nos va a dar igual a una capacitación hay que capacitar al personal es importantísimo capacitar al personal en la medida en que nosotros capacitemos al personal vamos a obtener un compromiso una responsabilidad y un profesionalismo en el servicio público y yo le quitaría esto de municipal porque el código de ética no es exclusivamente para la gente que labora o que trabaja como funcionario público municipal es para todo funcionario el artículo ciento ocho no distingue el artículo ciento ocho define quién es un funcionario público entonces un funcionario público se encuentra en los tres órdenes de gobierno cuál es la importancia de esto de todo esto que vimos ahorita dice que no hay transparencia sin la garantía del derecho de acceso a la información constitucionalmente tenemos derecho a la información artículo sexto constitucional por lo tanto nuestra obligación es proporcionar esa información esa transparentar esa información no hay deliberación pública sin la garantía del derecho a la libertad de expresión por eso es importante convocar a todos aquellos ciudadanos interesados en la solución de un problema es decir hacer partícipe a la sociedad no hay participación ciudadana sin la garantía del derecho a la libre asociación y ustedes lo que deben de permitir es que la ciudadanía se asocie porque también es un derecho constitucional no hay inclusión de la sociedad sin un cuerpo administrativo estamos hablando de funcionarios municipales con principios éticos es decir darle cumplimiento a la constitución nada más y las leyes que de ellos emanan entonces como nos damos cuenta nosotros tenemos para lograr un gobierno abierto hacer cumplir cumplir nada más lo que nos mandata la constitución federal las leyes federales revisar la constitución estatal y las que de ella emanen para darle cumplimiento a todos estos derechos que tiene la sociedad y entonces lo daremos un gobierno abierto como mencionamos en un párrafo al inicio gobierno abierto significa tener tanto las ventanas como las puertas abiertas para que la sociedad entre y participe con el gobierno municipal para efectos de darle solución a los problemas aquí nos puede ayudar nuestro compañero para explicarnos este ejemplo que tenemos aquí presente muchas gracias pues sí efectivamente es este este indicador de de gestión es un ejemplo de los dos indicadores que conforman este código de y aquí podemos ver que nos pide que nos ubiquemos cuál es la situación que guarda el municipio en el tema de la difusión del código de ética de los servidores públicos municipales es decir si el municipio cuenta con un código de ética y entonces aquí podemos ver que nos solicita cuatro elementos que deben de contener este código de ética uno es que tenga disposiciones generales otro es que tenga principios y valores del servicio público o del servicio público también que tenga compromisos con el servicio público y por último que esté publicado conforme la legislación estatal y puede ser la gaceta según lo mandate la legislación estatal y entonces este es un ejemplo de indicador de gestión para este tema de código de muchas gracias licenciado aquí nada más este para complementar esto es importante porque miren vean el código de ética perdón pues debe ser es como es un documento por el cual se guían valores para los funcionarios municipales es importante que lo publiquen en su gaceta municipal o que le den publicidad ustedes tienen portales en internet pues ahí pueden subir su código de ética y eso transparenta su información es 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 importante siempre todo esto de lo que se refiere a publicidad porque ello quiere decir que los gobiernos municipales están pues tratando de que sus funcionarios estén capacitados en todo aquello que ayuden a proporcionar los servicios de la mejor calidad cumpliendo la normatividad tanto federal estatal y municipal finalmente tenemos la conclusión el gobierno abierto la visión que debe de tener está incide en dos puntos primero en el gobierno municipal y en la administración pública que nos va a dar mejores resultados yo les dije que en la medida en que ustedes tengan su documentación ordenada clasificada y bien archivada en los medios ya sean físicos o electrónicos ustedes podrán tener su información idónea transparentarla a la sociedad y ello les va a dar como resultado pues un mejor gobierno porque esto va a permitir que se combata la opacidad la corrupción e impunidad la información no la tengo porque ocultar qué es lo que vamos a hacer pues vamos a mover las competencias directivas organizativas operativas y técnicas es decir dentro de la misma sociedad como al interior de nuestro gobierno vamos a tener una deliberación porque hay una gobernancia hay una relación sociedad gobierno vamos a tener mayor confianza vamos a tener soluciones desde la sociedad la misma sociedad nos puede dar la solución cuántas veces nosotros como funcionarios públicos municipales nos estamos quebrando la cabeza para darle solución a un problema cuando consultamos a la sociedad nos puede proporcionar la idea o hay ocasiones que la propia solución y va a existir una innovación social porque hay una proactividad pues esa fue la parte final de nuestro pequeño curso en cuanto a gobierno abierto y les agradezco muchísimo que su participación a todas y todos porque son temas relevantes son temas todos los temas son relevantes ninguno es irrelevante porque nos ayuda a mejorar dentro de la administración pública en la cual estamos sumergidos muchas gracias agradecemos mucho la exposición por parte de mis compañeros el licenciado Aurelio Toriz y Santiago Sánchez Lima y a continuación voy a leer unos comentarios que nos dejaron en nuestro chat de Zoom y comenzamos con nuestro participante Israel Amilcar Pérez Serrano que nos comenta en el municipio de Comitán Chiapas contamos con el área de atención ciudadana rural y la dirección de atención ciudadana urbana lo cual ha servido de mucho para tener mejor coordinación y comunicación con la sociedad en general y así poder atender sus principales demandas nuestro participante Marcos Ortiz Boiso nos deja una pregunta la cual es ¿cómo se podría medir o evaluar el cumplimiento del código de ética en un municipio? Aurelio no sé si nos puedas apoyar yo creo que Santiago a ver si nos puedes mejorar esto porque eso de mediciones adelante con mucho gusto me repites su nombre Marcos Ortiz Marcos muchas gracias por la pregunta y te invitaría a que conocieras el gobierno de trabajo y en este punto particular para que sepas cuál es la medición de estos indicadores de gestión se miden por los elementos que puedas cumplir y que están establecidos en la guía consultiva eso es una forma de medir un indicador no el impacto que pueda tener el código de ética es es un tanto complicado complejo medir el impacto de la ética en un funcionario pero este en este sentido este indicador es de cumplir con elementos solicitados para el código de no sé si fue correcta la respuesta o quieres que abundemos más en el tema Marcos nos puedes ampliar un poco más en el chat y con mucho gusto le podemos dar lectura de igual forma la ingeniera Ruth Maldonado nos comenta ¿cómo saber un servidor público no está cumpliendo con el código de ética qué pasa si un servidor público no está cumpliendo con el código de que es la misma pregunta adelante por favor hay autoridades hay una ley de responsabilidades administrativas pero pero sí el área de recursos humanos el área de Secretaría General de Gobierno que lleva puntualmente el seguimiento a un código de ética podría sancionar si es que está dentro del reglamento que han elaborado para este propósito así es que también hay que tener una vocación una vocación de servidor público y un servidor público profesional no se tendría que estar cuidando de que no cumpla con el código así es que como ciudadanos deberíamos de manejarnos con principios y valores sobre todo cuando servimos a la ciudadanía entonces esa sería mi respuesta a este planteamiento muchas gracias muchas gracias por esta puntual respuesta y nuestro participante Marcos nos comenta se podría decir que el impacto del código de ética se podría medir con el número de denuncias por ejemplo de actos de corrupción licenciado Areli si quiere comentar por favor si porque cuando se caen actos de corrupción se están dejando de cumplir esos valores que están inculcados dentro del código de ética hubo unos indicadores unos no indicadores unos ejemplos que vi hace rato en los cuales decía cuáles son los valores de imparcialidad y todo ese confianza lealtad y todo ese tipo de cosas que están contemplados dentro de la constitución si hay que revisar el artículo 108 y ahí están esos valores esos se incorporan al código de ética y el código de ética es inculcar valores a los servidores públicos y también van ligados con las leyes de nacional la ley general nacional de anticorrupción además hay que revisar también las leyes generales de responsabilidades de los servidores públicos o sea todo va concatenado no crean ustedes que es una sola ley la que define todo no todo va concatenado si hay actos de corrupción naturalmente que se rompe el código de ética se pierde la confianza se pierde la lealtad al servicio público y existe una responsabilidad que finalmente quien va a definir si existe una responsabilidad sí o no podría ser un tribunal o podría ser sin un tribunal judicial que ellos son los que van a decir si es una falta grave o no es grave y ahí determinarían el grado de culpabilidad que tiene ese funcionario y naturalmente que el código de ética se rompió porque lo que se está tratando en el código de ética es de generar valores 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 de servicio y nosotros como funcionarios pues lo que tenemos que tener es esa vocación de servicio por lo tanto yo 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 soy de la idea que el impacto del código de ética se puede venir con la cantidad de denuncias que se reciban si ustedes no reciben ninguna denuncia quiere decir que nuestros funcionarios están actuando correctamente dentro del desempeño de sus funciones espero que haya quedado contestar a la pregunta muchas gracias aurelio por esta puntual respuesta nuestro participante jose raúl paniagua pacheco vía facebook nos pregunta qué pasa si un municipio no tiene código de ética para la guía consultiva si es que está participando es un requisito de cumplimiento qué pasa pues puede pasar que no haya un orden no haya un comportamiento responsable de sus funciones públicas municipales entonces vivido esta parte si no cumple con la guía consultiva en estos temas del código de ética pues será una situación en rezago para ese tema el impacto que pueda tener en su municipio pues ya lo verán en el interior de la conducta de los servidores públicos esa es mi respuesta muy corta pero creo que esa es la esencia de la guía consultiva muchas gracias adelante licenciado aurelio miren si buscamos legalmente si pasa algo o no realmente podríamos legalmente no pasa nada sin embargo yo considero porque yo he hablado mucho del marco normativo municipal aquí en otros cursos y el código de ética no me no me dejarán mentir forma parte de ese marco normativo esencial que se genere o que se se cree para poderlo aplicar para poder capacitar a nuestros funcionarios porque el código de ética no es algo que salió de un municipio y yo lo voy a implantar no es algo que viene en las leyes entonces eso genera confianza en la población el código de ética es para impulcar valores a los funcionarios públicos esa es la finalidad de ese documento necesario que debemos detenerlo para poder capacitar a nuestros funcionarios es necesario pero de ahí en fuera si podemos hablar en forma legal de si va a ocurrir o puede pasar algo si no lo tenemos no pasa nada pero es responsabilidad de la administración pública municipal tener todo su cuerpo normativo conformado muchas gracias agradecemos mucho las respuestas tan puntuales por parte de mis compañeros y ya para dar paso a nuestro cierre no sé si mi compañero Santiago guste hacerles una última invitación a que participen a esta guía consultiva adelante Santiago si muchas gracias antes que nada agradecer su presencia su participación activa y de verdad que estas preguntas nos provocan un mayor compromiso para dar este tipo de pláticas de cursos de capacitaciones como quieran llamar y sobre todo agradecer que estén interesados en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que gobiernan y esto la guía consultiva busca que haya un desarrollo que haya un desarrollo integral en los municipios y que ese desarrollo se vea reflejado en la calidad de vida de los ciudadanos así es que los que no estén participando en la guía consultiva que la conozcan y que participen para mejorar pues la parte administrativa municipal una fortaleza de la administración pública municipal de su municipio y pues felicitarlos por ese reto de participar en la guía y no se decepcionen si hay muchos masagos pero esa es la intención de identificar las áreas de oportunidad y saber dónde estamos parados cuál es la situación que guarda nuestro municipio en los diferentes temas muchas gracias por mi parte y agradecerles al nombre del licenciado Ignacio Valle por asistir a esta sesión muchas gracias agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión y como lo mencionó mi compañero Santiago a nombre del NAFED y de nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández les deseamos que tengan una excelente tarde y fin de semana hasta luego ¡Gracias!